¿Qué hay entre ahí? Jamano Gato, jamano Segunda carrera René García Versus Carlos León Se viene el Honda Bitec Cinco Honda vamos con esa apuesta hay 5 al onda ¿quién le va a 5? con el Loba ¿quién le va a 5 al Loba? por favor señores atrás hay 5 hey hey abranse que se viene el otro abranse hay 10 al onda ¿quién le va a 10? a Loba abranse, abranse que se vienen abranse se vinieron, se vinieron abranse por favor hey, atrás atrás abajo a ver señores si no para los buenos nos vamos a matar que mierda le ganó el pelado 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 le ganó el pelado